Desamarraron su milionario yate del puerto y lo dejaron a la deriva su yate avaluado en 40 millones de dólares. De dólares es tan solo uno de los 10 que tiene su familia foto, Getty y Machis. Compartir a un grupo de vándalos les pareció muy gracioso desamarrar el gigantesco yate de propiedad de la secretaria de educación del gobierno de Donald Trump. Betty DeVos y dejarlo a la deriva. Un barco propiedad de DeVos fue vandalizado durante el fin de semana mientras estaba amarrado en un muelle de Huron, Ohio según reportó el departamento de policía de Huron. El Seacest que tiene capacidad para 12 personas y 12 miembros de la tripulación y uno de los 10 yates de propiedad de la familia de DeVos estaba amarrado en Ecuron Box Basin cuando fue vandalizado. El capitán del yate de 163 pies, el cual está avalado en 40 millones de dólares de dólares, llamó a la policía alrededor de las 6 de la mañana del domingo cuando se dio cuenta al amanecer de que alguien había desatado el barco del muelle dejándolo a la deriva. La tripulación finalmente obtuvo el control del yate, pero no antes de que golpeara fuertemente al muelle, causando un daño estimado en 10 dólares por los golpes que sufrió, según el informe policial. Los oficiales están revisando los vídeos de vigilancia para identificar a los autores de este acto. Betsy DeVos, secretaria de Educación del gobierno de Donald Trump ha tenido un paso difícil por la Casa Blanca, ya que además de su grande riqueza familiar ha sido duramente criticada por los defensores de las escuelas públicas, ya que ella y conexiones a empresas en la que tiene acciones han promovido la privatización de la educación pública. Foto, sin saberlo, vistió por años este vestido que traía. 27 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 Trump celebra su última victoria 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 La, broma pesada, de 40 millones de dólares de dólares a la 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel El 29 de abril de 2018 La salida de Helen Aguirre Ferrer Esta otra voz latina en la Casa Blanca 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Abogado personal de Trump lo traiciona y lo deja en 27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Nueva novia de Trump Jr. Fue, despedida, de Fox News 27 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 2018 Novio abandona iglesia antes de dar el sí Pero había un secreto 27 de julio de 2018 Que es la uretritis y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp Que no envió 26 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un grupo de